TURBO FOSTON TURBO FOSTON INDICATOR A UN MALIASIMO A UN ENEMIGO A UN A UN DESQUICIADO VAMOS A VER PORSE MÁN COMA LA VISTIRO BIEN MONETA NO compra ¿Cómo? VAMOS A APURARNOS ANDA ¿TUBA PUED Lucy por sujetar? ¿Y puedo moverme? O agile ¡Ya ves! Tcaste deeren mar plats Peroenge que nos ocurre que podemos hacer contra el mismísimo Luk với Escavaca. ¿Qué pasó? Venga, proceso de esqueletización. Nunca había escuchado eso. Ni siquiera lo podía pronunciar. Ya sé qué pasa aquí. Ah, por fin me reconociste, amigos. Y esa bicho corpulencia se reconoce en cualquier lado. Soy el mismísimo Juan Aguacate. Te lo he estado diciendo todo el maldito juego. No es posible que no me reconozcas. Se van a armar los cates, Juanito. Así que ponte al tiro. Porque Carlitos no se la va a acabar. ¡Vayos! Tenemos que madrearlo antes de que se acabe. ¡Por fin! ¡El Miss Miss Over Rematch! La primera pelea nos dio nuestra madre, pero en dos segundos. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ándale! ¿Qué eres o qué, Dranzano? Ay, hijo de puta, ¿no te me transportaste? Pero ahora sí. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, espérate tantito, carnal! Loco, órale, carnal. Vale, también te tiene esa. ¿Cómo no? ¡Ay, si te alcanza a dar, si te alcanza a dar! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Hijo de eso, Juanito! ¡Qué buen chingadazo me metí en el amigo! ¡Ya te vi! ¡Chinga! Era plancha, era plancha. Maldita sea los colos. No me enseñan bien los colos en la primaria. ¡Ah, rayos! ¡Me está matando! ¡Qué más, qué más, qué más, qué más! ¡Plancha, plancha! ¡Eso! ¡No, no! ¡Sin herimientos! ¡Uy! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Está muriendo, está muriendo! ¡Pero yo también, mis amigos! ¡Yo también! ¡Eso! ¡Eso! ¡El primer, el primer round es mío! ¿Qué pasó, mi amigo? ¿No pensabas verte en algún punto de rodillas ante mí? ¡Ah! No me pongo muy loquito porque, vean, mi sangre me estoy muriendo. Así que no me voy a poner loco. No me voy a poner, este, insulso contra ti, eh, mi amigo. Vas a ver. Te voy a dar chance. Levántese, vale. Levántese. No creo que sea todo lo que tengas que ofrecerme, mi amigo. ¡Oh, por Dios! Esperen un momento. Esperen un momento. Esto es una animación. Esto significa que... ¡Ah! Ya me la mataron. Ya me la mataron. Bueno, vámonos a casa. Recojan sus cosas. Ya está muerta. Se cumplió el hechizo. Yo sé que Juanito... ¡Oh, por Dios! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! ¡Mira nada más, mis amigos! ¡Mírame! ¡Es lo que estoy haciendo, güey! ¡Estás muy cabrón! Sí, ya te vi, mijo. O sea, te estabas guardando ese, ese pinche, este... Ese pinche forma, caramba. No, no, no. ¿Estás de acuerdo que estoy muriendo? Ya ni sabes ni cómo llamarte. Hijo de su madre. Bueno, un gustazo, ¿verdad? Vamos a ver. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Ya ves? ¡No, ma! Con todo y patatas, mi amigo. Con todo y patatas. No tienes que presentarte de nuevo. ¡Ay, Dios me lo comí, pero sabroso, eh! Vale. Una vez, una vez. ¡No, no, no! ¡Ay, joder! Subiste para arriba. Para abajo. Al centro y para adentro. ¡Órale! ¡Órale! No, 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 no. No veo nada. Este voy va a escupir fuego. ¡Ah, cabrón! Sí, mira, es que no, no, no le hallo. No le hallo. ¿Te vas a presentar otra vez? Claro que sí. Bueno, ya sabemos cómo te mueves. Ya sabemos tus movimientos. Mírame, rey, cómo estoy, carnal. Estoy bien locochón. No, no, no. Todo este pedo. ¡Corre! Órale, órale, carnal. No, no, no. Esto ya vi cuál es. ¡Órale! ¡Órale! ¡Muy ando bien, cabrón! ¡Plancha! ¡Cabezazo, todo! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡A ver qué es eso! ¡Ya me acordé, ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Depacho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué pan tranza! ¡Una planchita! ¿Te antoja, mi amigo? Pues ahí te va. ¡Ahí te va! ¡Ay, güey! No vi, no vi qué era. ¡Uuuu! ¡Wiii! ¡Sáquese, sáquese! ¡Vale, dale! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Agárrate de algo! ¡Eso! ¡Ay, cabrón! ¡Se me dio, se me dio! ¡Planchita, mi amigo! Para que no se te quite. Digo, para que se te quite, madre. ¡Chingale, chingale! ¡Qué lo veo, amigo! ¡Aquí no le llevamos tranquilo! ¡Ay, hijo de su madre! Nada más me... Me tomó dos vidas para darme cuenta cómo darle en su madre. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Chingale! ¡Uy! ¡No va me llamando a mi casa, pero... ¡Agárrate, agárrate! ¡Ay, hijo de su madre! ¡No! Siento que voy a perder aquí. Siento que voy a perder. Puedo morir. Voy a morir. ¡Rayos! Este cabrón está muy loco. ¡Ay, no! ¡Hijo de su madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Planchita, vamos, vamos! ¡No! ¡Wei, no me di... ¡Ah, no me di... ¡Ah! Así dicen siempre que la tercera es la vencida. La primera no con todas es que no esté chica. ¿Saben? La tercera es la vencida. ¡Jala, gota loca! Vas a ver... ¡No! ¡Sáquese! ¡Órale! ¡No! ¡No! ¡Uy, joder! ¡Madre! ¡Espérate, hijo! ¡Espérase, amigo! ¡Está muy loco usted! ¡Chinga! ¡Me fui a atorar ahí, amigo! ¡Me fui a atorar ahí! ¡Que repárase! ¡Qué repárase! ¡Me lo párase, amigo! ¡Planchita! ¡Pero si se terminaba! ¿Cómo se sentía? ¡A ver! ¡Me va a echar sus locos! ¡Upa! ¡Ahí está! ¡Vename! ¡Planchita, mi amigo! ¡Están expresando un poder! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso no! ¡Y! ¡Se me dio! ¡Planchita, mi amigo! ¡Planchita, mi patata! ¡Chinga! ¡Otra vez! ¡Me andaba curando apenas, compañero! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Es impresionante el nivel que tiene este Garnel! ¡Gárralo, agárralo! ¡No, no! ¡Uy! ¡Tiene nada más ese Power! ¡Ya quisiera tener ese Power! ¡No, ¡apárate, apárate! ¡Uy! ¡Ya estoy a este meteorito! ¡Me valió madre la vida! ¡Ah, güey! ¡Qué tranza! ¡No, no, 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 no! ¡Eso estuvo horrible! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me tocó con sus llentes! Dicen que la cuarta es la buena. Dicen que la cuarta es la de la suerte, ¿no? ¡Rayos! ¡Qué feo que me estén viendo morir tantas veces, eh! ¡Eso es muy humillante! ¡No, no! ¡No, aquí estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Ay, qué güey! No, pensé que era el otro, pensé que era el otro. ¡Oh, oh, oh! ¡Señor! ¿Cuál es ese? ¡Ay! De hecho, para atrás es un golpe. Acuérdense, acuérdense. Muy bien. ¡No, no! ¡No, no, no, mi amigo! Es que me escapé como jaudini, mis amigos. ¡Ahí está su planchita loca del mal. ¿No le di planchita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Golpe abajo! Eso. ¿Qué más? ¡Golpe avisa! ¡Chéganle, chéganle! ¡Vienen bien bien los golpes! ¡Vienen bien bien los hielitos! ¡Vienen los hielos locos! ¡Sí, me pego! ¡Penga! No tengo que dejar que me pegue nada. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué más? ¿Qué más tienes? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Dame un golpe acá! ¡No, no! ¡Uy! Me quedé a unos cuantos centímetros del caos. ¡De la muerte! ¡Hijo de su madre! ¿Es serio? Creo que no tengo que estar tan cerca, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, espérate, espérate! ¡Deja aventarte este amigo! ¿Qué te parece? ¿Vale? ¡No, no! ¡No se vale! ¡No se vale! Ahí está. ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Agarrapece! ¡Míreslo! ¡Eso, no estaba protegido el amigo, eh! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo. Tranquilidad, güey. ¡No, no! No, tranquilo, tranquilo con esas cosas. ¡Chingao! ¡No, pero si yo me las como con todo y patatas, carajo! ¡No, no seas tontito, mi amigo! ¡No seas tontito! Mira nada más, me estoy comiendo todo, me estoy comiendo todo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya me sé cómo se mueve, ya sé lo que hace y aún así se lo de tonto a poner esas cosas, porque no me interesa, no me, no me, este, incluye. Estamos, 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 ¡hijo de su madre! ¡Ese no es! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, cabrón! ¡Pónalo, chingadas! ¡Nope! ¡Voy a dejar que me pegues! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí, mi amigo! ¡Amiéntame lo que sea, ya tengo un motorizado! ¡Chingada! ¡Ahora sí, mi amigo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Párate para tu muerte! ¡Párate para tu muerte! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Esquivación total, señores! ¡Esquivación! Vamos a detener esto, vamos a detener esto. Este güey ya está, ya está vencido, ya está. ¡No! ¡Uh! ¡Me mandó hasta San Juan del Demonio! Para los que no sepan, queda bastante lejecito eso. ¡No! ¡Uy! ¡Quedé ahí! ¡Al borde del peligro! ¡Ya, güey, ya, carnal! ¡Pórtate! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Te tengo que destruir! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Hijo de su madre! Mira, apuéstame, 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 apuéstame. ¡Ya te puedes morir, hijo! ¡Ya te puedes morir! ¿Qué es eso? ¡Uh! Ahora sí, ya te tengo, tengo donde te quería. ¡No, no, 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 no! Ahí no, ahí no, ahí no. ¡Oh, sí! ¡Cabezazo! Fue directamente un chollazo así en su cráneo. ¡Órale! Mira cómo explota. ¡Ah, qué asco! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ah, qué asco! En partecitas quedó, señores, en partecitas. Mira, ya está, regresó el sol. ¿Qué pasó ahí? Vamos a agarrar eso, porque me da mucha curiosidad. ¿No? ¿Qué es eso, el sol? ¿Es el poder de Diosito? Pues dérmelo, ¿no? ¡Eso es todo chingado! Es el poder absoluto, supongo. ¡Bum! ¡Ah, no! ¡Ah, pues sí, ¿no? Tienes que vencer otros 25 cabros para que te den todas completas rayos con esto, demonios. Supongo que son los finales, ¿no? El final difícil, normal, difícil y extremo y nunca lo vas a conseguir. ¡Ah, ya me voy! Me hiciste pasar por mucho. ¡Adiós! ¡Ah, no me dejan irme! ¡Vámonos! ¡Que aquí termina esta historia de Juan Aguacate! Mira nada más. No está muerta, mi amigo, tienes que besarla. ¿Nunca has visto una película de Disney? ¿Eh? ¿O sí está muerta? A ver. Echale agüita para que se despierte una lágrima. Andas, andas, una lágrima. Así que caiga así en su cara y diga, wow. Ese es amor verdadero. Me dio la vida de nuevo. Hey, hey. Aguanten, aguanten. ¡Oh, por Dios! ¿Ahí acabó? Nah, no puede ser eso. No puede ser eso. ¡Ja, ja! ¡Qué chafa! ¡Qué chafa! Me hubiera gustado algo más. Seguramente eso vendrá en los otros finales. ¡Que seguramente buscaré en YouTube! Porque no lo volveré a jugar a esta madre. Pero bueno, aquí acaba esta serie de Wacamelee. Nos vemos en la siguiente serie. Yo soy Chad. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Si te gustó, dale un tremendo... Mira, está haciendo tortitas. Si le gustó, dame un tremendo like al video. Eso nos ayudaría bastante. Y compártelo con los amigos, ¿verdad? Nos vemos en la siguiente serie. Espero que les haya gustado como a mí me gustó. Y nos vemos. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira qué bonito! Se encontraron en el más allá. ¡Je, je! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Ya tiró ahí su máscara.